¿Te cuesta concentrarte? Te daremos 4 tips para estar completamente enfocado. 1. Practica la atención plena. Una manera de hacerlo es sentarte silenciosamente y enfocarte en la respiración. ¡Hagámoslo, Gabriel! Y hazlo varias veces. 2. Programa una alarma. Esto significa que tienes que tener un tiempo determinado para hacer tus tareas y mantenerte concentrado. 3. Estar atento a las instrucciones o de mamá o de la maestra. Esto significa que debes de escuchar en silencio y dividir las instrucciones en pequeños pasos hasta lograrlo. 4. Incluye los aceites esenciales de doTERRA. Nosotros utilizamos naranja, menta e incienso. Cuando necesitas concentrarte, usen tu difusor, 5 gotas de menta, 5 gotas de naranja y 2 de incienso. Yo soy Gabriel y ella es Wisi. Y esto fue Esencial Kick. Con los 4 tips para la concentración. Junto a doTERRA. Estar atento a las instrucciones de doTERRA. Estar atento a las instrucciones de doTERRA. ¡Gol!